Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque desgarra en el alma ver como la gente se cafetea a las afueras de los hospitales en Ecuador o se esconden en su interior mucha negligencia, falta de presupuesto, medicinas y personal médico dispuesto a atender con garra y con valentía, este es el caso de un hombre que estuvo durante horas a las afueras de un hospital del IES en Babaoyo mendigando por un poco de atención médica, ni siquiera uno de los enfermeros, guardias o médicos que estaban de turno pudieron brindarle un poco de ayuda al más necesitado, es una historia que se repita a lo largo del país tristemente sin que nadie pueda ponerle un alto, la mala atención médica combinada con la falta de presupuesto para comprar medicinas dan como resultado este tipo de escenas tristemente, todos sabemos cómo terminó esta triste historia, el hombre falleció de un paro cardíaco fulminante y recién cuando lo vieron agonizando se acercaron para prestarle los primeros auxilios, es que mientras la muerte juega el pepo en el país el presidente saliente Guillermo Lazo piensa en su próximo bestseller y es que el banquerillo indolente planea lanzar su libro de 900 páginas en donde se desquita un poquito de su triste final como presidente de la república repudiado por todo un país más de tres horas tendrán aquí nadie atiende nada más de tres horas tendrán la vuelta como cayó ahorita del piso le sonó la cabeza ahorita el señor ahí como al caerse, golpearse la cabeza, confeccionar para que la tienda les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes el el libro que acabo de trabajar 900 días de gobierno donde cuento todo lo que hemos hecho a pesar del viento en contra el viento en contra provocado por esos políticos los ánganos que sólo quieren el poder por su orgullo por su vanidad y ahí van a ver en el libro descrito todas las peripecias políticas de que debí sufrir cuatro intentos de destitución cinco intentos de revocatoria de mandato en pocos días me tocará entregar el poder y lo haré como un demócrata porque yo fui quien disolvió esa asamblea de sanganos para que se vayan a su casa y atentos querido pueblo ecuatoriano porque hoy destapamos la olla de grillos que tiene envuelta en corrupción a los gerentes del seguro social ecuatoriano y es que el gerente del hospital quito sur denuncia al director del seguro general francisco mora por fechorías direccionamiento de compras públicas tráfico de influencias déficit presupuestario y de personal son algunas de las fichitas se estarían cocinando al interior del ies francisco mora laboratorista está encargado del manejo de la salud tiene de padrino a diego salgado ribadeneira director general del ies a nivel nacional y es que este robo descarado se estaría dando en todos los centros médicos afiliados al ies a nivel nacional mientras a ti te dicen que no hay citas o medicinas o te las dan después de un año cuando la enfermedad se volvió crónica nunca ha faltado billete en ecuador la realidad es que todos han robado gerentes presidentes con todo ese billete que le han robado al país ecuador hubiera podido pagar la deuda externa hace más de 30 años entre camarón cacao petróleo y minería ecuador es una potencia latinoamericana tenemos todo y a la vez no tenemos nada ponte filas querido país no dejes que te entuquen y jueguen con la salud de tus padres o hermanos no les creas cuando te dicen que no hay plata juega vivo y pregúntale a lazo porque el estado no tiene ni un centavo ni siquiera han hecho una sola obra es la gran pregunta que todos nos hacemos mientras la fiscalía no ha emitido pronunciamiento sobre el escándalo del 10 el pueblo se sigue muriendo en las puertas de los hospitales que opinan ustedes querido pueblo ecuatoriano ante este escándalo que destapa la corrupción en el instituto ecuatoriano de seguridad social recuerden que la verdad nos hará libres peor aún no tengo ni para darles de comer es una irresponsabilidad de las personas encargadas de pagar hacer los pagos en el IES ese señor se llama Francisco Mora un muchacho inexperto sin experiencia está ocupando el puesto de un médico y él es un bioquímico señor Mora porque usted pagó 100 millones de dólares aguayas cuando ese era el presupuesto de todo el de todo el ecuador para pagar a todos los prestadores nacionales porque señor usted pagó solamente aguayas hace dos meses esa cantidad en detrimento del resto de prestadores externos acaso acaso no recibió unos 10 millones de razones y pensamientos positivos para que le convenzan y haga esta trafacía distinguido señor avivato usted no desempeña la función no está usted a la altura no tiene ni ética ni moral para estar en ese cargo pediremos lo primero que usted se vaya de esta institución usted hace daño a la salud de Pichincha a la salud del ecuador avivato hay que trabajar señor no en poco tiempo hace lo que usted piensa hacer y está haciendo sinvergüenza sinvergüenza